Si fue en un viaje, escuché a mi alcalde, se fue pa' Tokyo, fue una casa de papel, no quedes loca, no la cambié pa' ninguna. N***, pero quiero ver también en una sábana, arriba y así no me paro, m***. Yo quiero, en verdad tu cuerpo quiero, estar sin ti, yo no puedo. Por eso ruesta, 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 ruesta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.